La familia Alcántara es una parte más de la familia, de todas las familias en España, ¿no? Es como la ilusión que hace, bueno, no solo a los espectadores españoles, también a latinoamericanos, pero en el canal internacional, pero que sí, poder ver esa evolución de tantos años, 16 años, ver cómo todos los personajes han crecido, yo creo que todo el mundo es como ver a un familiar crecer... ¿Cómo está, Carlitos? Oye, y Irene, en el 2001... ¿De mayor y de qué? Bueno, y de maravilloso, y de guapísimo, y triunfando, también con otros proyectos de los que también hemos hablado aquí. Sí, de verdad. Oye, te decía, en el 2001... Oye, y mi Toni también está... Bueno, 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 bueno. Es amigo, amigo. Ya me ha nombrado Carlitos. ¿Sabes qué? Es verdad, le hicimos leer, aquí le hicimos, bueno, además nos la avisamos de nada. A lo mejor no vuelve. Igual no vuelve nunca a Nostop People porque le pusimos un Pronter, un QE, como Tanteliza en Española, y le hicimos una prueba... ¿De telediario? De telediario, sin avisarle, pero fue... Bueno, pero él hace muy bien. Pero él hace muy bien. Él hace muy bien. Yo no esperaba que le hiciera también. Él hace muy bien. Luego le dijimos que se fuera porque lo hacía mejor que nosotros. No le queréis competencia, ¿no? No. No.